Es del artículo que te conté. Quería saber tú... Se ve muy bien, MJ. Ya quiero leerlo. Oye, ¿aún tienes el traje? Creí que Conos te ayudaría a quitártelo. ¿Qué hay de Harry? Lo siento, y si hacemos esto mañana, estoy agotado de domar a Lizard. ¡Pete! Ellos no tienen tantas armas. Debo salir. ¡Petir! ¡Pete! ¡Hey! ¿Qué demonios pasa allá afuera? A mí no me calles. ¡Entra! ¡Guarda silencio! ¡Se dirige al área de construcción! ¡Entrás! ¡Equipo 5, adelante! ¡Los demás, en sus pastos! ¡Pete! ¡Pete! ¡Necesito que vengas! ¡Miles! ¡Miren de arriba! ¡Ve tras él! ¡ Beginning! ¡Spiderman, soy yo! ¡Miles! ¡Eciérranos a Pete y a mí en el túnel! ¿Qué? Si hablo con él a solas, puedo hacer que se recupere. MJ, no sé si esa sea una... ¡Ahora, Miles! ¡Ay, cielo! ¡MJ! ¡MJ! ¿Estás bien? Sí. Pero no veo a Pete. Espera. ¡Espera! Yo... solo quiero hablar. No quiero hacerme daño. ¿A dónde vas? Ay, no. ¡Basta! ¡Vas a inundar el túnel! ¡Ah! ¡Maldito! ¿Pete? ¡Ah! 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 Sé que sigues ahí, Pete. Tienes que estar... ¡Ah! ¡Ah! ¡Spiderman! ¡Ay, no! ¡La grúa no responde! ¡Ayuda! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Yes! ¡No! ¡Espera! Gracias. De... nada. ¡Ábrelo! Pete, despierta. ¡Despierta! Tal vez te duela un poco. MJ. ¡Corre! ¡No era mi intención lastimarte! ¡No mires! ¡No mires! ¡No mires! ¡No mires! ¡Mire! ¡Suficiente! ¡Ahí! ¡Esa es mi salida! ¡Ahí! ¡Esa es mi salida! Ojalá te las hayas arreglado mejor que yo, Miles. Buscamos en todo el túnel. Se fue. Por ahora. Pero vendrá a buscarme muy pronto. ¡No! 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 Bueno. ¡Ahí! ¡No! ¡Ahí. ¡Ahí! 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 ¿Cómo termina... ¿Cómo terminé durmiendo en una banca? ¿Y por qué siento que tuve el mejor descanso de mi vida? Pero tuve sueños muy raros. Harry dejó otro mensaje. Pete, de verdad necesito que me regreses de ese traje. Mi papá trabajaba en una nueva cura, pero no lo sé. Regrésalo, por favor. ¡Alerta de red del Bugle! ¡Un nuevo artículo de MJ! Espera, ¿lo publicó antes de que pudiera leerlo? MJ, ¿qué haces? Oye, amigo, ¿cómo te sientes? Necesito que me regreses el traje. Pete. ¿Qué es lo que recuerdas de anoche? Recuerdo haberme sentido cansado. Pete. No eres tú mismo. Ese traje te está cambiando. Este traje es la única razón por la que sigo vivo. Sí, es increíble, ¿no crees? ¿Por qué no tomas más píldoras y me dices lo que piensas? Oye, basta. ¿Me arriesgué para salvarte y me pagas de esta forma? Dije que basta. Leí tu artículo. Traté de contarte sobre él. Sí, pero no lo hiciste, ¿o sí? No puedo perder este trabajo, Pete. Tu trabajo es escribir la verdad. Lo hice. La verdad es que... yo soy el héroe aquí, no tú. No puedo perder el héroe aquí, no tú. ¿Qué tal estuvo tu visita con Harry? No se preocupe, Harry se va a recuperar. Gracias por ser su amigo. Vi a los dos crecer juntos. Eres un hijo para mí. Estoy muy orgulloso del hombre que eres. Gracias, señor Osborn. Te voy a irme. ¿De qué? ¡Ah! 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 ¿Estás bien? Vete. Por favor. Harry. ¡Dije que te fueras! ¡Suscríbete al canal!